Como He Vivido Yo así le chingué La hice de todo pa' que lo voy a negar De muy chico supe lo que era batallar Junto a mi padre la chamba echamos a andar Nos fue algo bien, no me tengo por qué quejar A Los Ángeles me tuve que regresar Ahí le entre el army aprendí lo militar Desde estrategias hasta formular un plan Tener mucha cabeza a la hora de accionar No todo es rosa, también estuvo cabrón Sufrí bastante para estar donde ahora estoy Un M4 el que me cuida de la muerte No fue yo ni una, todas les pego en la frente Soy uno más que le ha chingado pa' llegar Yo soy el pollo y pa' la gente mi amistad No ha sido fácil pero mírenme aquí estoy Valió la pena tanto esfuerzo y mi sudor Altas y bajas pero lejos he llegado A la moneda vieran como me he aferrado Por si algún día se llega a necesitar Tengo el respaldo de los grandes de verdad Vayan llenando las hieleras de tecates Pa' haber relajo después de aventarse el jale Allá en el charco como he tenido desmadre Que siga habiendo pedacito no te acabes Al tiro siempre con mi compadre Betón Viste a las obras ni vieras que buenas son Compadre Pollo no me olvido mencionar Seguimos firmes hay trabajo y amistad Hay una razón más que tengo pa' chingarle Mi niña te amo a ti nada va a faltarte Para mi esposa un lindo beso y un abrazo Cuando estoy lejos vieran como los extraño Pues mi familia nunca me ha dejado abajo Pues mi apaqui es uno de los buenos gallos Para mi madre sobra decir cuanto la amo Somos unidos y por eso progresamos Cuando amerita nos jalamos para el charco Con las del aguila luego nos enfiestamos Con una banda nos da vuelta el soldado Pasan dos, tres días y aún así no le paramos Si no hay en San Javier armamos buen relajo Soy muy alegre, me gusta andar festejando Ya me despido, un saludo estamos al cien Todos bien pilaza y nos miramos después Que eres Que eres ¡Gracias!